¿Qué es la venida del Papa? En esta iglesia católica que congrega a tanta gente, no por nada. De verdad que me alegra hablar con Julio César, me gusta estar haciendo el seguimiento. Hemos dicho, bueno, hagamos y pongamos todos los días cuando comience el programa una cuestioncita de estas para ir motivando. Porque yo digo, más allá de que seas o no creyente a la gente, ni le interesa si uno es o no es creyente, lo importante es lo que se puede generar a partir de esto. Y seguramente, como dice Julio César, puede haber un campo de mejor entendimiento en la gente y eso es impagable. Este cambio de tema, sin embargo, el presidente Morales fue a Paraguay y habló allá de un montón de cosas. Dale. Muy contento, primero, por esta gran hospitalidad, por la amistad, sobre todo por la confianza personal que tenemos con usted, hermano presidente. Las bioceánicas del sur, del norte, del ferrocarril bioceánico central, y como Paraguay o Argentina, Uruguay, Sebenilla, por la hidrovía, por ejemplo, tantas responsabilidades. Pero un tema, también es importante decirles a los medios de comunicación, es el tema energético, compartir nuestras experiencias, pero también los resultados para nuestros pueblos. Acá 60 días, entre YPFB, como también Petro Par, de Paraguay, van a trabajar como juntos podemos prestar servicio al pueblo paraguayo. Un ministro nos informaba, la garrafa de gas acá costaba como 7 dólares, perdón, 17 dólares, 15, así, 17 dólares. Si trabajó conjunto, el pueblo paraguayo solo pagaría como 12 dólares. Imagínense los resultados, cuando nuestras empresas, el Estado, prestan servicios a nuestros pueblos, así también otros temas que están en marcha. Y por eso, hermano presidente, muy contento de estos trabajos, es la primera bilateral que organizamos. Habrá una reunión nuevamente de presidente, presidente con él y con los gabinetes correspondientes para seguir profundizando, no solamente la amistad, no solamente la confianza, sino sobre todo los resultados para nuestros pueblos. La verdad que es bueno lo que ha hecho el presidente, que viaje, que hable, que se reúna, que busque negocios, pero uno, y no es por andar buscándoles jueces ni peros, pero hay un pero. El presidente Morales solo piensa en negocios para el gobierno. Cuando se acabaron, o sea, es que yo veo otros países, tienen presidentes que no viajan en un avioncito chiquitito para darse el gusto de ir cuando le dé la gana y estas cosas que parece ser parte de la, ya de esta estructura mental de don Evo Morales de viajar con sus amigos a un lado o al otro, cuando bien pudiera, aún yéndose en su propio avión, organizar a través de cancillerías un encuentro de empresarios bolivianos con empresarios paraguayos en este caso, la presidenta de Argentina viaja con cientos de visitantes, el presidente Perú viaja con una cantidad de empresarios, ¿por qué de eso se trata? Aquí el presidente, hagamos gabinetes integrados, al pedo, viejo, al pedo, eso no saca nada, acuérdense lo que les estoy diciendo. Dilma Roussel se ha ido a Estados Unidos a una reunión que es de ese tipo, pero en otras oportunidades hemos visto que ha viajado con 500 empresarios. Evo Morales lamentablemente para nosotros no invita a nadie, se va solito y está bien que consiga negocios para el gobierno boliviano, claro, para el Estado boliviano, claro que está bien, pero resulta que el mundo no tiene relaciones solo de Estado a Estado, sino de ciudadanos a ciudadanos y de empresarios a empresarios. Y la economía de Bolivia no acaba en la economía del gobierno boliviano o del Estado boliviano que solo llega al 52, 55% el ingreso de los hidrocarburos y que seguramente va a mermarse a partir de esta merma que tiene el precio internacional. A mí en lo personal me preocupa, yo no soy empresario, no quiero ir, no quiero que me lleven, ninguna cosa de esas, pero me preocupa que se tenga tanta chatura y que no se tenga una visión de estadista pensando en que estas cosas son importantes. Don Ronald Nostas lo visitamos para hablar y para preguntarle sobre esto precisamente. Dale. ¿Este tipo de viajes no debería ser una oportunidad para poder ofrecer nuevos productos diferentes a lo que son los productos tradicionales? Teniendo en cuenta que en los últimos tiempos se ha venido hablando mucho de diversificar la economía, se han tenido reuniones, incluso cumbres agropecuarias, en las cuales también se ha hablado de potenciar estos otros productos. ¿Cómo ve usted este tema? Yo creo que desde todo punto de vista, los viajes que hace el presidente del exterior deberían ser aprovechados para vender al país. Vender al país y adicionalmente a eso, planificar una estrategia que nos permita a los empresarios acompañar al presidente y poder buscar oportunidades de negocio, tanto para la exportación como para la importación, eso es fundamental. Nosotros hemos venido proponiéndolo desde hace rato porque creemos que es una necesidad urgente y que es un desperdicio todo lo que se está haciendo, porque no se está aprovechando. Eso es una, como les digo yo, es desperdiciar oportunidades que las tenemos ahí que podrían ser de mucho beneficio del país. Nosotros hemos venido planteando desde hace bastante tiempo de que hay que fortalecer el cambio en la matriz de exportación. La dependencia que tenemos del tema de hidrocarburos, del gas, ahora en el tema de minería que está muy, muy, muy decaído, no es buena. Por más de que se represente, o sea, no estoy hablando de sustituirla, porque todos somos conscientes de que es importante, que es un ingreso fundamental, pero creo que no debemos pasar a la confianza en exceso porque nos pueden suceder cosas como la que está sucediendo en otros países ahora. Si bien Bolivia ha estado respondiendo bien, no siempre va a ser así. Necesitamos cambiar nosotros esa matriz de exportación, necesitamos fortalecer, buscar nuevos productos, darle mayor valor agregado a nuestras exportaciones. Necesitamos tomar decisiones porque al fin y al cabo el fortalecimiento del sector industrial también pasa por ahí. El mercado boliviano no nos deja ser un mercado pequeño todavía. Obviamente ha crecido y se ha desarrollado muchísimo, no lo vamos a negar, pero sí decimos un mercado pequeño. Entonces yo creo que Bolivia tiene mucha potencialidad para exportación de productos no tradicionales. Tenemos un abanico de productos que pueden ser exportados, que necesitamos trabajar complementariamente con el gobierno para lograr que los mercados se nos abran. Incluso he llegado en algún momento a analizar con algunos niveles del gobierno de que definitivamente ni siquiera los mismos acuerdos que tenemos firmados los estamos aprovechando de forma adecuada. Por desconocimiento, por falta de comunicación, principalmente por falta de complementariedad. Entonces entre gobierno y empresarios para que podamos realmente aprovechar todas las oportunidades que tenemos abiertas y que se nos pueden abrir a través de este tipo de mecanismos. Por ejemplo, como la presencia de un presidente estrechando lazos comerciales con otro país o en cualquier otro tipo de visitas. Bueno, yo creo que todavía no hemos entendido esa sinergia que tiene que ser necesaria entre el trabajo que pueda desempeñar el gobierno y el trabajo que desempeñan los empresarios. La naturaleza de los roles es totalmente diferente y eso hay que entenderlo. Pero al final y al cabo todos tenemos el mismo objetivo que es que el país progrese y que el país salga adelante. Entonces yo creo que estamos fallando ahí. Lo hemos dicho, lo hemos puesto como uno de los temas que queremos discutir en la agenda público-privado que estamos construyendo ahora y que creemos que es fundamental que se pueda instalar esa agenda lo más pronto posible por temas como ese, por ejemplo. ¿Qué productos no tradicionales se tienen en este momento que se podrían exportar? Y también, aparte de los que se tienen, ¿cuál hubiera sido bueno, por ejemplo, para poder ofrecer a Paraguay? Bueno, Paraguay es un mercado que ha venido creciendo de una manera interesante en los últimos años. Es un mercado que tiene mucha apertura para la inversión extranjera. Eso está claro. Entonces, puntualizar, creo que Bolivia tiene una diversidad increíble de ofertas. Una capacidad de ofertas que no la hemos explotado muchísimo en todas las áreas. Estamos empezando desde la parte agrícola que la mencionaban hace rato, agroindustrial en todo su contexto, a otros más específicos como, por ejemplo, el tema de medicamentos. No, el tema de medicamentos que la calidad y la capacidad tecnológica que tiene la industria farmacéutica es espectacular en Bolivia. Y no la estamos sabiendo aprovechar porque el gobierno no está desempeñando su rol como debería hacerlo en estos casos, ¿no? Que es apalancar a la industria farmacéutica para que la industria pueda salir. Tenemos desventajas competitivas, incluso internas, especialmente con Chile, por ejemplo, que no hemos logrado salvar todavía y que eso hace que la industria farmacéutica en Bolivia sea menos competitiva. Hasta esos niveles llegamos, o sea, la tecnología que tiene la industria farmacéutica es una tecnología de exportación. Es una tecnología que puede competir con cualquier país en el mundo. Eso es una realidad y no la estamos aprovechando. Entonces, yo creo que en la medida que ese diálogo vaya prosperando con el gobierno, vamos a ir identificando las potencialidades que tenemos y cuál es el rol que cada uno tiene que desempeñar en la venta de esa potencialidad. Porque aquí ese es el problema. Nosotros no podemos hacer nada solo. Tenemos que lograr complementarnos con el gobierno para que el gobierno pueda ayudarnos en lo que su rol corresponde. Corresponde, pues, ¿no? Porque si no, no vamos a poder hacer nada y vamos a seguir como estamos, pues, ¿no? Este, de verdad que no se puede uno dar el lujo de ir perdiendo tantas oportunidades. Y el gobierno las pierde. El gobierno debiera ser la punta de lanza o la cabeza de playa, como se dice en niveles bélicos, para que a través de él se pueda traer plata fresca a este país, abrir mercado. Se está equivocando demasiado, don Evo Morales, porque, claro, solo piensa en él, no piensa en los demás. Y entonces, esto es lo que diferencia a un estadista de un simple presidente. Don Juan Pablo Saucedo, del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, fuimos a buscarlo también, porque en lo personal, como programa, a todos los que estamos aquí nos preocupa que no pase nada con relación a esto. Dale. Es una oportunidad perdida el hecho de que haya reuniones con presidentes, como el que hubo ayer con el presidente de Paraguay, y que se estén perdiendo oportunidades para abrir mercados a otros productos necesarios. A ver, el tema de que se logre la exportación como tal, no puede ser considerado negativo totalmente, ¿no? Obviamente es positivo para el país que se logren acuerdos para poder exportar, en este caso, GLP, que tiene ya un cierto grado, digamos, de valor agregado, ¿no? Sin embargo, el tema está en el manejo que se hace de la promoción de la oferta exportable del país, ¿no? Sin lugar a dudas de que se puede hacer más, ¿no? Hay muchos productos con mucho valor agregado, con características únicas en el país, que podrían ser bien aprovechados, ¿no? Para llegar al mercado, no solo paraguayo, pero a otros mercados mucho más competitivos. Y todo dependerá de cómo se haga la promoción de esta oferta exportable, ¿no? Porque es muy débil, ¿no? El respaldo que se da a estos sectores, tanto dentro del país, ¿no? Generando las condiciones para que puedan desarrollarse, como al momento de dar a conocer cuál es la gama de productos que tiene Bolivia, ¿no? Para exportar. El tema de la promoción comercial se puede reflejar claramente si nos comparamos con nuestros vecinos. Nuestros vecinos tienen oficinas comerciales administradas por el sector público, por sus gobiernos, ProChile, ProPerú, ProExport Colombia, ¿no? Todos ellos que manejan claramente cuál es la oferta exportable del país y constantemente están participando en ferias, en misiones comerciales, ¿no? Intentando ubicar cuáles son los sectores, o posibles sectores consumidores de los productos de estos países. Entonces, eso se nota que hace falta, ¿no? En el aparato público de promoción de exportaciones, ¿no? Entonces, se necesita un mayor impulso de este tipo de instituciones, ¿no? Y, por otro lado, el hecho de que se pueda manejar la oferta exportable boliviana desde un punto de vista netamente comercial, no necesariamente político, buscando solo acuerdos de ese orden, sino pensando a futuro en generar empleos, ¿no? Generando mayor inversión en el país, que eso es al final lo que a la larga puede generar bienestar social. Bueno, la relación comercial con el Paraguay, en términos de acuerdos que existen, se lleva adelante gracias a un acuerdo que Bolivia tiene firmado con el Mercosur, es el Acuerdo de Complementación Económica número 36, que permite a Bolivia ingresar con arancel cero, ¿no?, para todos sus productos al mercado paraguayo. Sin embargo, el mercado paraguayo, aparte de ser muy pequeño, no ha sido tan aprovechado. El año pasado, por ejemplo, se exportaron 56 millones de dólares, ¿no?, que es una cifra pequeña, digamos, comparado con otros países de la región a los que se exportan, digamos, mayores volúmenes. Es deficitaria la relación comercial. El año pasado hay un déficit comercial bilateral con Paraguay de casi 40 millones de dólares. Este año, hasta el mes de abril, Bolivia ha exportado solo 7 millones, ¿no?, y ha comprado desde Paraguay 32 millones de dólares. Entonces hay una balanza comercial negativa, ¿no?, en lo que va de 2015. El año pasado, justamente hablando del tema del GLP, este fue el principal producto de exportación al Paraguay, ¿no?, entonces nos da una idea de que probablemente exista una relación similar a la que existe ya con Brasil y Argentina, ¿no?, en la que el gas natural representa el mayor porcentaje de las exportaciones. Bueno, en este caso, el año pasado, las ventas de GLP significaron casi el 50% de las exportaciones bolivianas al Paraguay, entonces estamos hablando de que somos monoexportadores, digamos, al Paraguay, ¿no? ¿No tradicionales pueden haber en Bolivia para poder exportar y que puedan ser útiles y atractivos para el mercado? Bueno, hay que considerar que el mercado paraguayo es un mercado pequeño comparado con Brasil o con Argentina. Entonces, para realmente aprovechar este tipo de mercados, lo que se debería ofrecer son productos con mayor valor agregado, ¿no? Aprovechar ciertos nichos de mercado, ¿no?, en estas economías, tratar de llegar a los consumidores de clase media alta, ¿no?, con productos del rubro agroindustrial, con productos como cueros y sus manufacturas, ¿no?, maderas y sus manufacturas, ¿no? Este tipo de productos que podrían tener un impacto en términos de precios, digamos, ¿no? Si vendemos materias primas ya ha quedado demostrado de que somos susceptibles a los cambios, las fluctuaciones de los precios internacionales. En cambio, si lo que vendemos son productos con valor agregado, existe no solamente la posibilidad de aguantar este tipo de externalidades, sino también de generar empleos en Bolivia, ¿no? Miren ustedes, saldo comercial con Paraguay, periodo 2010-2014, avance al mes de abril del 2015. En el año 2010 perdimos, frente a lo que Paraguay nos metió, a lo que nosotros le metimos a ellos, 12 millones. El 2011, 31 millones. El 2012, 59 millones. El 2013, 40 millones. El 2014, 39 millones. El 2015, 25 millones de dólares, menos de lo que nosotros le vendemos a ellos. ¿Me pueden creer que nosotros le compramos gasolina y diésel a Paraguay que no producen? ¡Ja! Somos muchos tipos. Somos muchos tipos. No, claro, les vendemos gas licuado de petróleo, hasta ahora le vamos vendiendo 24.264.206 en dólares americanos. Le vendemos cueros y pieles curtidos de bovinos, agentes de superficie orgánicos, torta y demás residuos de extracción del aceite. Semillas chías, maíz para siembras, disolventes y diluyentes orgánicos, lo que yo le decía hoy día a Pitito, galletas dulces, barquillos y obleas, frenos y embragues, aceite de girasol, papel higiénico. Pero nosotros les compramos cigarrillos que contienen tabaco rubio. Encima somos racistas. No hay cigarrillos negros aquí. En fin, les compramos fécula de yuca, insecticidas, herbicidas, arroz semiblanqueado. ¿Sabe cuánto hemos comprado? Un millón seiscientos sesenta y siete mil cero sesenta y nueve. Arroz hay por montones aquí. Aquí le hemos comprado a Paraguay arroz, maní sin tostar, medicamentos que contienen antibióticos, arroz partido. De más envases tubulares, ampollas, lo que dice el señor Nosta. Nosotros estamos comprando medicamentos para uso humano por un valor de seis millones ciento setenta y un mil doscientos setenta y cinco. Y de acuerdo a lo que dice Nosta, nuestro producto farmacéutico es mejor que el de ellos. A lo mejor son de otras cosas que nosotros no producimos, los demás tríos. Es decir, estamos perdiendo grandes oportunidades. Encima, tenemos liberación de mercado, de impuestos. ¡Pum! Y no lo aprovechamos. ¡Ay, mierda! Somos muchos tipos. Vamos al corte. Cuando volvamos, hablamos de otras cosas. Dale. ¡Vamos!